¿Qué tipo de cliente queríamos coger? Para nosotros lo importante ha sido definir primero qué tipo de cliente queríamos coger. Y visto un poco el mercado tradicional, que es la restauración, intentamos buscar un nicho de mercado entre el vending y la restauración colectiva. Pero de una forma, creo que totalmente opuesta a lo que hay en día, desde el lado del cliente. Y creo que ese lado no ha estado trabajado nunca por parte de las colectividades o el vending en general. Y hemos enfocado la empresa desde el lado del propio usuario. O sea, ¿qué queremos? Esa es la principal idea. A día de hoy, fíjate que es divertido, y digo divertido, porque después de dos años de trabajo físico, nota lo del empírico, porque el empírico ya no quiero saber ni cuántos años llevamos pensando en esto, tenemos un cliente fijo de entorno alrededor, o cautivo, por así decirlo, de unos 5.000 o 6.000 personas que están en nuestros establecimientos al día. Y creo que hemos tenido una queja en dos años. Y sin embargo, una empresita de dos personas, uno de Ciudad Real y otro de Badajoz, que empezó hace dos años sus pasos, cada día tiene un nombre más importante dentro de los sectores de la restauración. O sea, que creo que por ahí vamos bien. Trabajo, trabajo, trabajo y después algo de trabajo. Pero bueno, siempre poniendo en onda proveedores al servicio del cliente y utilizar algún tipo de herramienta de marketing y sobre todo alguna herramienta telemática, alguna app, yo creo que podemos llegar muy, muy, muy alto. Entonces, la hoja de ruta pasa por reconvertir un sector muy arcaico y darle un toque tecno, pero no somos una informática, no dejamos de ser pequeños espacios de cafetería y de restauración que dan servicio a personas.